Desde Deporte y Salud, los mejores consejos de la doctora Patricia Sangenis. Cuando un paciente me consulta por un dolor articular o por falta de movilidad, antes de darle un plan de entrenamiento, antes de comenzar con un plan de ejercicio supervisado, tengo que medir lo que llamamos nosotros rango de movimiento. Y si además ese rango de movimiento ha cortado, provoca dolor. Esto lo hacemos, esta evaluación la hacemos en una primera consulta con maniobras que ahora voy a mostrarle. Y después si es necesario pido estudios complementarios como radiografías, como resonancias magnéticas o lo que crea conveniente. Pero vamos a empezar por lo más sencillito que usted mirándome puede hacerlo en su casa. Vamos a ver estos ejercicios. Vamos a empezar por el cuello, porque las cervicalgias con la computadora, el sedentarismo, las horas de televisión y ni hablar el estrés, las cervicalgias es una de las cosas más frecuentes. Luciano, vamos a empezar. Vamos a empezar con... Te voy a evaluar tu rotación lateral. A ver, un movimiento hacia un lado y hacia otro. Luciano tiene una rotación perfecta. Es decir, y ahora lo vamos a hacer sin mirar tanto para arriba. Mirá, manténé la mirada. Bueno. Mientras él hace estos movimientos de rotación, yo en pacientes encuentro que esto a veces es hasta ahí nomás. No pueden mirar más atrás. Y si tienen que mover el tronco para compensar la movilidad de la columna cervical, quiere decir que esto está rígido, endurecido. Y esa es una causa frecuente de dolor. Vamos al segundo. Flexión lateral. A ver, ejercicio tan sencillo como hacia un lado y hacia otro. Me pasa muy frecuentemente que acá Luciano está teniendo una flexión bien completa. Es decir, hay personas que son más flexibles todavía y llegan a tocar el hombro. Pero lo más frecuente que encuentro frente a una cervicalgia es esto. Que apenas pueden, en un lugar hasta ahí, por ejemplo, cuando les pido tocar el hombro derecho, bueno, ahí llegan y en el otro llegan un poquito más. Entonces hay una asimetría. ¿No? Es decir, hay un lugar que está más comprometido, un sector del cuello más comprometido que el otro. Ahora, pasamos rápido. Estamos haciendo una evaluación rápida. Vamos a ver movilidad de miembro superior. A ver, vamos, primero, ahí, subimos apuntando el codo al cielo raso, al techo, al cielo, como quiera, y después vamos hacia adelante. Esta es una de las maniobras típicas para evaluar, por ejemplo, un caso de artritis o un caso de artrosis. Después pasamos, por ejemplo, a los dedos. Vamos a ver, vamos a ver cómo tocamos esto. Es un trabajo muy frecuente con los pianistas. No solamente para ver movilidad articular, sino también para entrenarlo. Y a veces hasta usamos pesitas muy chiquititas o la caminata por la pared para trabajar movilidad y fuerza. Y finalmente, de tren superior, vamos a ver, date vuelta, Luciano, y vamos a ver qué alcance tenés de cada lado. Siempre hay uno que es mejor. Bueno, acá la flexibilidad de Luciano es óptima porque si ya estuviese ahí, que es un cero, apenas llega a tocarse la punta de los dedos mayores, está perfecto. Él mejora eso. Pasa, es decir, tiene 3 a 4 centímetros positivo. La mayoría de las personas llegan a esto y cuando está muy comprometido el hombro, este brazo no llega ni siquiera acá, ahí. Y entonces la distancia es menos 40. Si se tocan las puntas de los dedos es cero. Si sobrepasan, más. Es decir, tiene mayor flexibilidad que la esperada. Si queda aquí es un valor negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar para que esto vaya progresivamente mejorando, mejorando. No siempre van a llegar a tocar las puntas de los dedos, pero cuanto más se acerquen en esta maniobra, se la para el otro lado. Vamos a ver si hay alguna asimetría. Es habitual. Bueno, Luciano tiene una muy buena flexibilidad de ambos lados. Y esto está muy bien. A ver. Ahí está. Acá te devuelvo. Ese es un simple ejercicio para ver cuello y tren superior. Al evaluar personas con dolor. Acá no estamos hablando de performance ni de rendimiento. Es una persona que tiene dolor y que a través del ejercicio de rehabilitación vamos a mejorar cuello, hombros, flexibilidad. Vamos a seguir con tronco y miembros inferiores. Alfredo Serrano, un gran diseñador del pret-a-porter y de la alta costura. Posee toda la magia y el glamour propios de la moda. Una moda que seduce a las mujeres por su funcionalidad y su diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descubra en Open Door el primer resort de campo y polo de la Argentina. Enmarcado por una ñosa arboleda de eucaliptus, su diseño arquitectónico neocolonial con sus galerías y balcones reproduce el ambiente de las grandes casonas del campo argentino. Polo Resort, la perfecta arboleda de eucaliptus, la perfecta arboleda de eucaliptus, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Llegamos al fin del programa de hoy. Recuerde escribirnos a calidad y calidez.com Y nosotros nos encontramos el próximo programa con más propuestas de calidad y calidez. ¡Chau, chau!